El Fútbol Que entendierais que estas situaciones son situaciones que suelen pasar día a día, que ya no solo en un campo de fútbol, que te pueden pasar por la calle, te pueden pasar en el instituto, te pueden pasar en cualquier zona. Y entiendo esa rabia y esa frustración muchas veces de que pase tan a menudo, porque para mí por lo menos el fútbol son valores. Como compañeros somos los que tenemos que ayudar a los otros que la sufren, porque al final son cosas que en el siglo en el que estamos yo creo que no deberían seguir pasando. Que lo intentéis llevar de la mejor forma posible y que lo intentéis denunciar. El Fútbol El Fútbol El Fútbol El Fútbol